Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy estoy aquí, en Madrid. Y he venido en busca de un gran amigo mío, con el que voy a compartir mesa, y en busca también del que posiblemente sea el mejor rodicio brasileño de Madrid. ¿O no? ¿Quién lo sabe? ¡Dentro vídeo! Pues sí, aquí en Madrid voy a estrenarme en temas rodicios. También parece que es un poco bufet y este tipo de estrenos hay que hacerlo siempre en buena compañía. ¡La de mi amigo el Tartas! Esta no es mi hora favorita, la de comer, así que nada. Claro que sí. A ponernos las botas, ¿eh? Cenando con Pablo, el hombre que nunca cena. Oye, increíble. Oye, ¿tú vas mucho a bufet y esas cosas? ¿Alguno de sushi así? No, no, sí, la verdad que sí. Pero bueno, vamos a ver qué tienen aquí, a ver qué tal esas carnes que trinchan ahí delante nuestra y a comer como si no hubiese un mañana. ¿Habías estado aquí? Jamás. ¿Has oído hablar de Guanábara? Que por cierto, no sé si lo he dicho, que el sitio se llama Guanábara. Que es una bahía allí de Río de Janeiro. Sí, has estudiado muy bien, muy bien. Lo venía con la lección preparada. A mí me lo ha recondido mucha gente, habla muy bien. A mí también, ¿eh? Y estoy intrigado por ver qué hay dentro y qué comida hay con él. ¿Sabes que es un sitio baratito? Sí. Y baratito... En mi caso es Sabor a Gratis. Sabor a Gratis, pago yo, estamos en mi canal. Oye, en el caso de la palabra baratito siempre se asocia a menos calidad. Yo quiero saber hoy si va a valer la pena pagar lo que cuesta el menú de aquí dentro, que no sé cuánto es, pero es barato o no. Así que... En segundos se lo contamos. La mejor manera de despejar la duda es ir para adentro. Y yo a estas horas, Pablo, tengo un hambre... Tenga cada hambre. Así que vamos para adentro. A ver qué se cuece. ¡A ver qué se cuece! Bueno, Pablo, el sitio mola un montón. Te voy a felicitar, ¿eh? Me esperaba una cosa más cutre y esto es elegancia pura y, bueno, no pueden verlo, pero el techo es altísimo, o sea... Sí, es un dato muy importante, ¿no? A la hora de comer, que el techo sea alto para que no te des con el sombrero, por ejemplo. O sea, esto es una cosa importante. Además, acaba de hablar con un amigo suyo. El local es muy sorprendente. Sí, sí. Le ha dicho al amigo, oye, ¿no te lo vas a creer? Estoy en un restaurante que el techo es muy alto. Y yo decía, bueno, pues, aparte del techo, las mesas molan muchísimo. Hay muchos sofás, muchos rinconcitos. Muy elegante, muy selvático, ¿no? Sí, y como Pablo ha llegado tarde, como suele ser en él, yo antes de ello ya había entrado a ojear. Tienen atrás un papeo, te lo digo, que vas a alucinar. Además, no sé cómo nos lo vamos a gestionar, porque como te he dicho, esta es mi primera vez en un buffet, en un rodicio también, mi primera vez en YouTube. Y no sé cómo gestionarlo. A mí esto no me gusta mucho. No hay carta, tú mismo te levantas, vas cogiendo. Te digo que vas a alucinar en todos los colores. O sea, creo que están aquí representadas todas las comidas que te pueden llegar a gustar, desde carpaccio, steak tartar, toda clase de cosas a la parrilla, ahumadas, foie, yo qué sé. Todo lo que tú te puedas imaginar está aquí detrás de nosotros y te digo que te vas a quedar alucinado. Por el momento solo veo frutitas, pero vamos, que quiero adelantarme ya. Frutitas, pues mira, yo te propongo una cosa y la vamos a cumplir. A ver, estamos. Tenemos que hacerlo de tal manera que nada que toque nuestro plato se quede en el plato. Esto es, nos tenemos que gestionar de tal manera que para ir a por lo siguiente tiene que estar concluido lo que ya está en la mesa. Si alguno de los dos se lo salta, podríamos decir que pierde. Como estás en mi canal, pago yo. Como retires un plato con papeo, te toca pagar, ¿eh? Ojalá haya algo que no te guste. Te toca. Y te lo tengas que estampar. Bueno, pero ahora sí, como voy a pagar igualmente, ahora lo voy a intentar, ¿eh? Voy a intentar no solo en eso, sino… ¿Piensas que te puede gustar? En fin, yo creo que lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos, nos servimos un poco, aunque todavía nos tienen que explicar cómo funciona, porque no olvidemos que esto es un rodicio, es decir, que van a venir aquí con las espadas a cortarnos la carne. Veo aquí el típico semáforo para cuando no quieras más lo pones en rojo y cuando quieras empezar lo pones en verde. Y como te digo, antes de esas carnes así cortadas, yo empezaría por esto de la parte de atrás, que te vuelvo a repetir, vas a alucinar. Por cierto, en algún momento os pondré el precio, porque todavía no lo hemos preguntado. Solo la bebida y ya está, nada más, no sabemos nada más. Y ya está. Vamos a tiras. No, mira, vamos a preguntarlo y os contamos cuánto cuesta, porque si no, menudo misterio. Igual hay varias opciones y no nos podemos levantar a lo de atrás o hay distintos tipos de carne. Vamos a coger el full equip, ¿vale? Venga, a ver qué tienen. Venga, hay que mirar la carta, Pablo, porque no sabía ni que había carta. Y sí, la hay. Y en la carta, ya nos la ha explicado de viva voz el camarero, muy amable por cierto, que tienen un precio de lunes a viernes. Y otro para el fin de semana. 20 euros de lunes a viernes. 25 fin de semana. Y pues también explican que hay opciones para vegetarianos, para veganos y para pescetarianos. Que bueno, no lo había escuchado nunca, pero que tenéis todas las opciones. Ojo, ojo, hay una cosa que me la hemos saltado, que es muy bueno de puntualizar. Por lo visto, en el menú de 25 euros, que 5 euros es más caro que el de entresemana, te ponen más cortes que entresemana. O sea, te incluye todo lo de mediodía más luego esto. Sí, totalmente, totalmente. Me está gustando mucho este sitio, creo que me va a volver. No digo más. La bebida y los postres van aparte. Hay una pequeña carta de postres con todo tipo de cosas orientadas en Brasil. Memorias de Brasil, caipirinha, quindín, mousse de maracuyá, etc. Dicho todo esto, ahora sí, carta vista para sentencia. ¡Que empiece el papel! Pimiento relleno de queso, huevo de codorniz, chorizo, queso gouda, un uramaki, gunkan de salmón, fuet, nigiri de salmón, nigiri de picaña, pan de queso, salmón ahumado. Seguimos con más uramakis. Dos tipos de carpaccio, cada uno con distinta intensidad de color. Y eso es todo. Y yo he elegido nigiri de salmón, de picaña, carpaccios de distinto tipo, este de buey, salmón, mortadela que me encanta, queso curado, un pan de queso, un poco más de sushi y pimiento relleno. Y comenzamos la fiesta. Esto no sé, vaya cosa más rando. Nunca he hecho un vídeo así. No sé cómo actuar. Yo no me esperaba encontrar sushi en un brasileño, ¿eh? Es una cosa curiosa. Bueno, sushi de picaña, ¿eh? Sí, sí, sí. En fin, vamos a ir dando caña a todo, en general. Yo empiezo con la mortadela que reba con picaña, ¿no? Y con España, que es mucho más bonito. Bueno, mortadela no es malo corriente. Yo un queso aguda que ya sé que lo quiero repetir. Qué rico. La mortadela, el fuet, son cosas baratillas. Pueden estar bien, pueden estar mal. El salmón es caro y está buenísimo, ¿eh? A ver, sí. Pero buenísimo. No hay que olvidar que todo esto vale 25 euros todas las veces que quieras. A ver esa valoración del pan de queso. Por el momento lo de queso está en el nombre, porque dentro no he encontrado. No es dentro, es que yo creo que se hace con queso. No, dentro también, cuida. ¿Eh? Es un mix. Me siento que tiene un poco de queso, pero yo dentro no lo veo, ¿eh? Esto está muy bien, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Lo he encontrado muy bien, la verdad. Como se suele decir, con nosotros van a perder dinero, ¿eh? Ya te lo digo. No venimos a arruinar el buffet, pero pierden pasta, ¿eh? Jamás me imaginé que fueras a coger chorizo en un buffet, ¿eh? Ya, pues mira. La vida sorprende. Vamos con esos carpacillos. ¿Cuál has empezado trincando tú? ¿El de boi? Bueno, de boi. Ahí pone de boi. Es una carne muy roja, al menos. Buenísimo, ¿eh? Viene con parmesano, parece. Un poquito de aceite. Oye. Maravilloso, ¿eh? Yo quiero repetir, ¿eh? Oye, qué buena. Oye, no me lo puedo creer. Está bueno, de verdad. Nosotros, nosotros, que parece como atún, pero no es atún. Está muy veteado, más bien parece como guayú, ¿eh? No está mal. Tiene la textura como más granulada, que sí. Sí. ¿No notas? Oye, pero qué impresionado estoy. Yo ya puedo tirarme en este momento, sin probar las carnes, que esto me parece una muy buena opción para fin de semana, para ese día que, oye, no te quieres gastar un dineral, tampoco es que 25 euros sea regalado, pero... Y está muy tranquila la gente, ¿eh? Que también es un barullo. Claro, o sea, creo que es un sitio barato, en el sentido de, estás un domingo comiendo en Madrid, que te atienen un montón de camareros, que el restaurante es muy bonito y está muy bien, que tienes comida a mansalva. Pimiento relleno de queso, más bien parece queso envuelto en pimiento. Bueno, plato número uno parece que nos lo vamos a ventilar sin problema, ¿eh? Lo hemos prometido. ¡Jo! Hombre, este su filadelfia no me alegore, pero... Es una cantidad brutal, ¿eh? Con esto te haces una buena tostada, ¿eh? ¿Cómo le has llamado a esto, tú? Esto es un bunkan. Un bunkan. Un bunkan. Un bunkan. Viene del japonés, que significa acuerzado. Y es porque el nariz va... Sí, se parece al alemán, que se diría bunker. No, no, claro, claro. No sé, está bueno lo de arriba, ¿eh? No sé qué es. Un poco especiado, un poquito picante. Está muy bien aliñado, algún toque cítrico. Y picante, ¿eh? Pues ya se si le ha hecho algo de eso. Yo me he cogido dos porque sabía que me iba a gustar, ¿eh? Dale, dale, ahí a... Se nota que el malito que yo. No. Con la mano. Atención al nigiri de picaña. Si me piden 35 euros por lo mismo, me seguiría pareciendo barato, ¿eh? Con el dinero que nos gastamos normalmente en grabar los vídeos. Sí. Hacer este vídeo por 50 euros más la bebida. Sí. Oye, también tienen cócteles y todo, ¿eh? Eh, 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 espera un momento. ¿Cómo trae 50 euros más la bebida? ¿Y el postre qué, amigo? ¿Y el postre, y el postre? Escucha, podemos pedir algún coctelillo, ¿eh? Lo que quieras. Tú, tío, ¿cómo andas, tío? No, no, no. Tú estás aquí invitado. Mira, puedes barra libre de sal, de pan, de lo que quieras, tío. De agua. Lo más caro puedes pedir. Mira, hasta el nigiri de salmón, el salmón que lleva, está muy bien. Me he tocado el último bocado y, te confieso, estoy encantado con el sitio. Ah, pensé que ibas a decir estoy lleno. No, 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 para nada, para nada. Queda mucho follo todavía y parece que me lo tengo ya, por más cosas. ¿Estás contento de momento? Sí, fantástico. Venga, a por el siguiente plativirí. Y en mi plato he puesto ensalada de quinoa, ensaladilla con langostinos, ensaladilla de ave, guacamole. Esto se llama bobo, que es un guiso con langostinos y esto es el plato nacional de Brasil, la feijoada. Stick tartar, que aliñas tú mismo. Ensalada de maracuyá, un mejillón que parece llevar encima un poquito de pico de gallo, ensaladilla rusa con gambas, ensalada de ave, ceviche de corvina y guacamole con totopos. Vamos al lío de Montepío. Pues ya sabes, bueno, nos han cambiado el plativirí, cojamos panivirí, porque aquí se requiere, yo creo, para empujar todas estas viandillas, ¿eh? Yo voy a la ensaladilla, tío, lo primero es que a mí la ensaladilla me pierde. Me he echado demasiada, esto me puede pasar factura. Veo que tú te has medido, estás dando ahí el pan con pan, ¿no? Es que nos queda tanta comida por probar que nos desificamos o murimos en intento, ¿eh? Pero estás dándole al pan solo, ¿vale? Disfruta con el pan. Ensaladilla muy correcta, tiene algo crujientito, creo que es como pepinillo, muy enterita la patata, también te digo que lo hubiera cocido un poco más. Creo que lleva guisantes, zanahoria. Yo he ido a restaurantes que por un plato un poco más grande que este, me han cobrado 8 euros. Un poco me parece. Yo repetiría de unas cuantas cosas de las que llevamos ya, ¿eh? Pero claro, hay que probar. Hay que tener variedad, ya se lo decimos, son nuestros favoritos de todas sus elaboraciones. Voy con la salida de ave, ¿qué tal? De ave, ave, ¿qué tal? Sí, recuerda así un poco, en textura como un ají de gallino, un plato peruano. Lleva aceitunas. Oye, es como... Y está más caliente que lo que es que la... Está templadillo. Sí, justo. La rusa es más fresquita y esto está, vamos. Oye, es como un pullet pork de pollo. Un pullet chicken, ¿no? Un pullet chicken. No sé si me gusta más la ensaladilla rusa o la de pollo, ¿eh? Yo la quinoa esta, creo que no la he comido nunca o casi nunca. Me ha dado curiosidad. Es un superalimento, dicen. Bueno, esto de las modas de los superalimentos... Para mí el superalimento es el pan. Que quita el hambre y ha sacado a muchas generaciones adelante, ¿eh? ¿Y a nosotros? Bueno, has echado el gafe antes, porque has dicho que igual había algo que no me gustaba y me lo tendría que comer, sí o sí, para poder continuar con el juego. Y no me gusta esto nada. Pero nada. ¿Cómo se coge? Es una cosa rara, un aliño que no me va ni lo más mínimo. Bueno, voy a probar el bobo este. No sé cómo se llama bobo. El guiso con... Que es un guiso de gambas. Bueno, gambas son langostinos. Ahí va, qué bueno. La cremita esta lleva como el pimiento este amarillo. Ahora lo pruebo. Y por ese motivo tiene este color, ¿eh? No me sabe tanto a zanahoria. Ay, qué rico está. Pues lo voy a mezclar con la quinoa esta, tío, porque esto está, de verdad... No me ha gustado nada, ¿eh? Qué rara la... No, la soleilla de... La ensalada esta de maracuña, ¿eh? Se llama muy raro. A ver, el guacamole. No te mola. ¿No te mola? Pues ya sabes. No me mola. A darle caña. Estamos en la parte que más mola. O te lo acabas o no sigues. Bueno, el guacamole normalito, ¿eh? No es para tirar cohetes, pero... No está mal. Un poco raro el guacamole. A ver, tú qué dices. Se nota, ¿verdad? Que están los tropezones así. Se nota un toquecillo picantillo también. Un poquito de sal, tío. Esa un principio de hoy día. ¿A que sí? Pero está buena, ¿eh? También te digo. No, puede ser aposta porque si tú lo pones con los otro topo, los otro topo suelen ir bien de sal. Eso es mejor. No me desagrada, pero es raro. Es como muy intenso. Muy potente. Es como la vida misma. No es todo de color de rosa. Es decir, oye, en apariencia estaba todo muy apetecible. La mayoría de las cosas muy bien, otras no tanto. Ya. Me parece, ¿eh? No voy a comer. O sea, a mí es que estos productos tan caros, incluido en el precio por 25 euros, en fin. Voy con la feijoada. O yucanit. O yucanit. La feijoada parece que lleva como salchichas y unos frijoles negros. Plato nacional de Brasil. Oye, pues la feijoada está buenísima, ¿eh? Me recuerda un poco a la cocina mexicana también, ¿eh? Con el uso de los frijoles negros. También en Cuba se usa mucho. Está muy buena. A mí me encantan, ¿eh? Hombre, salchicha parece más bien como chorizo criollo. Tengo que confesar que me voy llenando, ¿eh, tío? Y no hemos empezado con lo que es el rodicio, ¿eh? Esto es como el aperitivo. Yo hago así, pero piensa que al meter tanta cosa variada y hacer pausas, pues se te va cerrando el estómago. Oye, ¿le damos la vuelta al disco para que empiecen a traer la carne? Sí, ¿o queda más? De lo de ahí atrás ya hemos probado todo, ¿eh? O sea, ya hemos visto todo el mostrador. Bueno, le voy a ceder el plato al camarero que está aquí esperando. Porque ya está finiquitado. Ha sacado la quinoa, ¿eh? Todo el logro. Sí. Ha venido el hombre de las longanizas y le hemos pedido una para cada uno. Y ha venido el hombre del pollo también y le hemos pedido una para cada uno. Mientras os contaba lo que sucede, Pablo ya le ha hincado el diente y se está abrasando, ¿eh? Oye, el contramuslo es la parte más... Ah, viene con el hueso y todo, ¿eh? Que más anda, mi madre. Ah, empiezas tú por la... No, no, lo estaba... Lo iba a partir porque como está tan caliente, para que se vaya enfriando un poquito, ¿no? Porque si no... No le comas ahora, ¿eh? Sí, porque los hacen... Los hacen en las espadas, en un horno de gas, y lo terminan a la barbacoa que tienen al lado, ¿eh? A la parrilla. Como que más, ¿eh? ¿Sí? Casi me he quedado sin boca, tío. Bueno, la longaniza. Muy especiada, ¿eh, que sí? Sí. Está muy especiada. Está rica, pero es un choricito, muy maricolente. No está mal. Oye, el típico de las barbacoas. Lo que sí creo que es que tiene un alto contenido en sal, ¿eh? Me está entrando una sed aquí. De contrapulón no hemos hablado, está muy sabroso, ¿eh? Yo es que no he empezado todavía. Venga, voy con el pollo, que el Pablo ya casi se lo ha devorado. Es un pollo marinado, ¿eh? Esto lo han tenido en una salmuera o algo. Y claro, eso te lo deja jugosito un poco y muy sabroso, ¿eh? Crujiente, ¿eh? La pista crujiente. Alcatra. Alcatra. ¿Qué quiere decir alcatra? Cadera de ternera. Cadera de ternera, ojo. Ojo, ojo, ojo al filetito. Y bueno, madre mía, el chorreo ha llegado a la mesa un momento. Falta de ternera ahumada a la caderita. Te puedo asegurar. Como maduraba, parece que sí. Sí, sí, sí. Yo te puedo asegurar. Bueno, ¿eh? Que estaba dudoso de grabar el vídeo aquí. Y ahora pienso que me hubiera arrepentido de no grabarlo, ¿eh? Qué bueno. No lo habría sabido. 25 euros, ¿eh? Ojo, ojo. ¿Qué tenemos aquí? Lomo bajo. Lomo bajo. Oye, ¿puedes cortar varias o esto tiene que ser de una en una? Lo que quiera. Pablo, hijo, yo dejo la falda esta para después, ¿eh? Que no me da tiempo ni a probarla. ¿Tú la has probado? No, no, tío. Nada, yo me voy a lomo bajo, ¿eh? No, no se avasallan aquí con nuevas carnes. Bueno, qué sabor tiene. Ahumado, ¿eh? El mío está muy tostado, ¿eh? Sí. Bueno, un poquito más ahí, sí. Claro, yo estoy poniendo el listón todo el rato, insisto, y lo he dicho varias veces, pero no me importa ser un pesado en el precio que estamos pagando. Es decir, si yo pago esto a 50 euros el kilo, digo, vaya, os habéis columpiado. Pero así, incluido en el precio, estás on fire, ¿eh? ¿Por? Me está costando terminándome, ¿no? ¿Qué te pasa hoy, tío? No sé. La edad. Del mundo al revés. Por cierto, el 29 es mi cumple, tío. Bueno. Te invito aquí a cenar, que me va a salir barato. Esto es picaña, esto ya lo reconozco. Sí, picaña. ¿Tupita? Aquí está. Hombre, la picaña está súper, ¿eh? Hemos tenido que poner el disco en rojo para poner en pausa, porque es que no damos abasto a recibir. A ver, la falda, que vamos aquí al revés. Tengo la grasilla esta súper jugosa. Oh, qué buena la falda, ¿eh? Claro, pero se lo tanto como cada minuto que pasa más de este vídeo, cada minuto que pasa más de esta comida, te estoy dando cuenta de que es un chorio esto, ¿eh? Sí. O sea, por el precio y tal, hay que muchos restaurantes, a lo mejor te pones esta carne como un segundo y después del segundo 22 pavos. Hemos pedido más agua. Al final me voy a tener que hacer cenando con Pablo y enseñar el ticket. O pondré un letrero de cuánto cuesta cada agua. La punta de la tapilla. Beipipip. Filé de miño. Es un filete que nace en el río de aquí, que es el miño. Filé de miño. ¿Por cuándo empezamos? Por lo que tú quieras, venga, pues. Vamos con el filé de miño en este. Oye, pues es una carne ultra tierna, ¿eh? Se deshace. Es una crema. Ay, qué salada esta, tío. Me ha tocado un trozo, un saco ahí de sal. Es una carne que se deshace. Ah, muy salada, ¿eh? Yo ya estoy algo llenito, ¿eh? O sea, lo digo de verdad. Parece que no he comido mucho, pero… Está muy salado, ¿eh? ¿Sí? Mira, yo voy a dejarlo para después, Pablo. No me voy a torturar. Vamos a probar este otro. ¿Qué era? Que se me ha olvidado. El baby beef. ¿El baby beef? Sí. Es uno de los extremos de la tapilla. Está bien. La punta, vamos. ¿Cómo lo ves? Está rico, ¿eh? Me gusta un poco seco. O sea, que no me has hecho la aguanta, sí. El sabor es correcto, ¿eh? Yo no sé tú, pero si yo como más de esto, olvídate del postre. He visto algún surtido. ¿Qué quieres que te diga? No me apetece comer más. A mí. Tú, ¿qué harías? Yo sería forzando y mejor ser feliz que llevar la razón. Así que nada, vamos a… No sé qué has querido decir, pero bueno. ¿Qué quieres el postre? ¿Qué quieres el postre? ¿Quieres el postre? Recuerda que dijimos que si no se terminaba no venía lo siguiente. Podemos hacer la sección con el postre. Bueno, anda. Es tuyo, tío. ¿Cómo andas? Hace más como el tómelo hace, pues… Bueno, yo creo que de lo que era la parte de buffet libre nos hemos portado bien. No hemos tirado prácticamente nada de comida, que es de lo que se trata también, de dar un poco de ejemplo, que aquí no se viene a despilfarrar la comida. Exactamente. Que aquí hay un trabajo detrás de cada plato y hay que valorarlo. Y nada, vamos a los postres. Y vamos con los postres, empezando por esta caipirinha cheesecake, que como veis viene en una copa. Continuamos con el kindim, el postre tradicional del noroeste de Brasil con yema de huevo. Y terminando con el manjar de coco dulce clásico de la repostería criolla con textura cremosa y servido con salsa de ciruelas. Y vaya, Pablo, hasta cóctel nos hemos pedido. ¿Tú te has pedido un abaxi tropical? No te lo sabes, ¿eh? Pues lo acabo de tener, que está aquí la chuleta. Hace unos minutillos. Y yo batía de coco. Ojo, me apetece mogollón. Es lo primero frío que tomo. ¿Te gusta el coco? Sí. ¿Y lo batido de coco también? ¿Que es una rimilla o que sí? Sí. ¡Qué hijo de perra el sombrero! Me ha batido el coco. Bueno, es el humor de la gente adolescente. Oye, no me lo esperaba y digo, algo me va a hacer. Pues está buenísimo, tío. Pero buenísimo. Te voy a dejar de postre a postre la cheesecake, que la parto por aquí. Y mira, si quieres empezamos aquí. Por mi final. Lo voy a repartir yo, que luego la gente todo lo comenta. Mira, como creo que es mejor quedarse con el plato, siempre lo mejor para ti, hijo. Oye, es muy padre. Vamos a ver el manjar de coco. ¿A ti te gusta el coco? Sí. Pues mira, tío. ¡Ah! Madre mía, qué bueno. Oye, está buenísimo, ¿eh? Me encanta. Es que verdaderamente el coco me apasiona y es como un flan con mucho coco. La ciruela queda muy bien, ¿eh? Sí. Eso sí, pidiendo el postre, pues ya te sube la cosa a los 30 y tantos. Ya coge más sentido la jugada, ¿eh? Más el agua, casi 40, ¿eh? Sí, pero los cuatro no son tan chollo. Son siete y medio cada mañana, la mayoría. Qué rica la ciruela. Con miel, creo que es lo que lleva. El postre está muy bueno. Ahora, la relación calidad-precio del menú. Es muy superior a la del postre. Yo repetiría, ¿eh? Me está gustando. No, no. No repita que me arruinas. Vamos a probar el siguiente. Repartamos el de yema, que es otra de las cosas que me apasiona, Pablo. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Me ha gustado más el de antes, ¿eh? No tiene tanto sabor. La yema es... No es tan dulce como el otro. No es que no me guste, pero claro, me lo esperaba igual de rico que el otro. Me ha ruido como un pastel de almendras. Con mucha yema. No hay otra manera más que meter la cuchara, Pablo, haz dos honores. Al final, que tiene la caerita, por eso parece. Vamos a ello. Uy, es como un polvo lo de abajo. No me convence nada, ¿eh? Pero nada es nada. No está bien integrado, ¿eh? No me convence, ¿eh? Qué sencillo lo de abajo. Al final, creo que es un... Demasiado pretencioso, ¿sabes? Quiero hacer algo guay, un vaso en que pirilla y tal. No resulta. Me duele decirlo, pero es la realidad. No me convence. Y tampoco es muy dulce, ¿eh? No... He probado un poco más por darle una oportunidad nueva, pero... A Pablo el postre no le convence. A mí tampoco lo que me habéis convencido es de que sois geniales porque habéis llegado hasta este momento. Pablo, oye. En líneas generales, el sitio se puede recomendar. El sitio es para volver. Yo lo voy a hacer. A pesar de que la cuenta va a subir mucho con los postres y con los cócteles, yo calculo que será sobre unos 40 por persona. Que creo aún así que está muy bien. Sí, que lo hemos disfrutado. Estamos en un restaurante donde los camareros, aparte de ser un buffet, también vienen a la mesa. Esas son cosas que se pagan, no es un buffet al uso. Ha estado muy bien la compañía, Pablo. Gracias una vez más por estar en el canal. Te lo agradezco por estar conmigo, ya era hora. Se va recriminando un mes y pico. A pesar de que generas amor y odio en los comentarios, pero es un amigo, yo lo paso muy bien con él y siempre que puedo lo traigo y lo seguiré trayendo al canal. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, no olvides darle un buen super like. Y si te gusta este contenido, y ojo, solo si de verdad te gusta, estaría bien que te suscribieras al canal para que YouTube te vaya notificando cada vez que haya nuevo vídeo. Eso sí, solo te notificará si activas la campanita. Y desde aquí, desde Guanábara, el primer buffet rodicio que he sacado en el canal, se despiden vuestros amigos Pablo Cabezzali, el Tartas, y vuestro amigo el Torrijas, César Blué. Besos y abrazos para todos y para todas. Adiós.